Hola gente que tal, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estoy aquí con el negro Marcos para hablar un poco sobre la selección peruana y el amistoso que se viene con Colombia Así es, solo con Colombia? No pues, pero ahí va a haber otro video de Perú, me imagino no Hola gente que tal, bienvenidos a un nuevo video en... Ah, me trabé, me trabé, me trabé, se trabó, se trabó Se trabó, se trabó, que local no se va para primero Hola gente que tal, bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Chaka y estoy acá con el negro para hablar sobre la selección peruana y el amistoso que se viene contra Colombia Que hubo parcero pues, que le ganamos a esos malparios hijos de puta Empezamos Cabe resaltar que estos amistosos van a ser los últimos que va a tener Perú de cara al inicio de las eliminatorias Entonces es la última prueba que va a tener Gareca para probar un poco más el equipo, ver a los nuevos jugadores que quiere probar Alternativas que ha llamado, no sabemos si por indisciplina o porque en realidad quiere probar, eso jamás lo sabremos Pero claro, las eliminatorias son ahorita en marzo, es la última vez que vamos a dar la selección antes de esos encuentros Y esperemos pues, por fin saquemos un buen resultado, ya van varios partidos que no tenemos un buen resultado Es verdad, de cara a la defensa y los arqueros son los mismos, no ha variado en ninguna posición Y de medio campo hacia adelante si ha tenido algunas variantes Regresa Jotun de su lesión, regresa Kino también Y bueno, las dos principales novedades son Peña y Benavente El chaval que está teniendo algunos minutos en el Nantes Estuvo lesionado ahora último pero ya está regresando poco a poco Ahí lo seguimos en Instagram, está que hace goles, parece que ya vuelve con toda la Lick On Y también Peña que sí ha estado teniendo una actuación destacada, lo pusimos ahí en la página de Instagram Que en tres partidos o tres partidos en un jogo tuvo un gol o dos goles y dos asistencias Titular indiscutible en su equipo y ha marcado goles importantes Y bueno, también está Nipolo que después de la Copa América no haya sido convocado Y bueno, Rui Díaz que viene de jugar la final de su equipo en la MLS Sí, que claro, en la anterior convocatoria solo convocó a Jordi y ahora le va a dar la oportunidad solamente a Rui Díaz Que desde mi humilde punto de vista, Rui Díaz creo que me genera más variantes O me genera más emoción que Jordi Reina Sí, bueno, todavía no se vive un 9 como guerrero, ¿no? Pero igual, es las alternativas que tenemos y hay que saber y aprovechar un poco los movimientos de Raúl Que él justo declaró que con su equipo entrenaba todos los días Pero con la selección solamente tenía dos días para entrenar Y a veces no tenía muy buena conexión con los volantes, ¿no? Es distinto, ¿no? Sí Es totalmente diferente y lo hablábamos bastante Que como que la selección cuando no está Paolo no encuentra como ya Pongámonos modo Rui Díaz para que Rui Díaz pueda brillar realmente en el juego, ¿no? Pero veamos qué ocurre Yo esperaría que hayan cambios también en la defensa Me gustaría ver a Marcos López No estoy seguro si está jugando en la MLS de titular o está alternando Alterna un poco Pero me gustaría verlo en la posición que todo el mundo dice que ahí sí O y él mismo incluso dice que se siente como Que es la de lateral y que sería el posible reemplazo de Trauco Porque si se lesiona Trauco No hay nadie, ¿no? A prender velitas Vamos a llamar al gran Milsson Loyola que Jürgen lo quiere un montón Y en las ausencias hay mucho para hablar también, ¿no? Y sobre todo de Cueva Que ahora último se ha visto que está entrenando en la Vallejo Que ya prácticamente el Santos le cerró la puerta después de tantas oportunidades Y le he dicho prácticamente que este año ya no va a jugar más Y que se considera nuevo club Es un poco extraño porque Cueva venía a un muy buen nivel Había cambiado bastante O sea, nos remontamos a años anteriores Incluso desde esa convocatoria En la que muchos criticaron a Gareca De que por qué lo convocó a él y no a Benaventa, etcétera, etcétera Imagino yo que tuvo una charla con él O el grupo de psicólogos de la selección Digamos que lo pusieron en el riel Pero de nuevo como que se está yendo No sabemos si tendrá temas personales o algo por el estilo Que esperemos que, bueno, lo resuelva Porque incluso con eso no puedo jugar Pero igual te queda el profesionalismo, ¿no? O sea, de que a pesar de todo lo que vas a estar pasando Tienes que chambear, te pagan para eso Y bueno, ahora de pasarte del Santos Sin minimizar pues a la César Vallejo Que muchos seranichas y lo que sea Pero no hay punto de comparación, ¿no? O sea, no puedes estar en Brasil Para luego volver a un equipo de media tabla Para abajo de la liga peruana, ¿no? Sí, es verdad Y es que es un jugador que Gareca siempre lo quiso, ¿no? O sea, apostó por él a pesar de todas las críticas Y bueno, lo expone un poco también al entrenador Porque se arriesgó Él lo estaba convocando a la última a pesar de que no fue Le puso todas sus fichas Exacto Y finalmente no llegó a cambiar, ¿no? Y claro Y creo que lo que más le jode al hincha es que En el juego, cueva tiene que estar O sea Lo hemos hablado un montón de veces Que en esa línea, esa columna vertebral No está Jotun No está en los pases No está cueva Y no está el chocolate, ¿sí? Lo mismo que nosotros necesitamos Para tocar, tocar, tocar Y que luego el nudo quede solo Entonces creo que esa es un poco la sensación del hincha, ¿no? Como que, sí, está bien que lo castigues Pero necesito que juegues, ¿no? Porque si no, no, no conseguimos nada Y ahí Benavente y Peña tienen que demostrar, ¿no? Y decir, oye, yo también estoy acá Tengo estas cosas que puedo dar para la selección Y para que no se hagan extrañar mucha cueva, ¿no? Y yo todavía le tiro las pichas Espero que ya pronto vuelva el caballito hurtado, ¿no? También Que sigo pensando en esos partidos contra Uruguay en eliminatorias La primera vez, la pasada Cuando juega justo la selección Ahí él entra y sorprende a todos Porque, debo ser sincero Muchos de ustedes también dijeron No, ¿por qué metes ese huevón? Hurtado, cayó muchas bocas Y en el partido de Ecuador Que súper fino puso el 2-0 Que nos hizo estallar a todos, ¿no? Sí, bueno, tampoco está acá arriba en la convocatoria Algunos dicen que es porque está jugando La Liga de Campeones de Asia En las instancias finales Que de repente pidió permiso a Gareca para que no esté Y los otros dicen De que Gareca no le gusta Que esté en Arabia Y que baja un poco su nivel Que es verdad Que ya no es el carrillo de antes Que juega en la Premier, ¿no? ¿Cuál sería una opción si no está carrillo? Gaby Costa ha mostrado ciertas cosas Pero todavía no se entiende con la selección Me parece que está como un poco aislado Es más el empeño que le pone Y después está Polo Que es una pieza, como ya hemos mencionado Un montón de veces tácticas Que entra, sale y que cumple una misión De que le haces párate de cabeza Y le haces párate de cabeza Y es el jugador que tienes que tener Para ese tipo de situaciones Se cumple tácticamente, como dicen Pero ninguno tiene el desequilibrio Que tiene Carrillo, ¿no? Entonces, ¿quién podría estar? Ahorita no se me viene nadie a la mente Podría vender humo y decir Ah, que bien que veo Pero creo que a pesar de que ya está mayadorcito Ya debería tener un grado de madurez más alto en el fútbol Todavía le falta, creo O sea, esperemos que dicen que se viera el MLS O a Europa parece también A ver que lo logre Y ahí destaque, ¿no? Para que sea el representante de Carrillo Pero después No se me ocurre a nadie Sí, es complicado, ¿no? O sea, hay variantes Pero ninguno tiene esa característica Que tiene Carrillo, ¿no? Para jugar Y esperemos que a la selección le vaya bien En esos partidos No ha sacado resultados positivos Habla de Brasil No, pero con un gol de pelota parada Con un cabezazo de Abraham Pero con Uruguay no se jugó muy bien En el centenario no generamos muchas ocasiones Uruguay estaba sin 9 Entró en el 9 el sub-23 Y nos hizo gol Y bueno, Colombia Viene más o menos Sí, yo creo que no viene bien Sobre todo su último partido Lo volvieron 3-0 Contra Argelia El campeón de África Y no está Dubán Zapata por lesión No está Falcao Que también está lesionado James Rodríguez Está saliendo de una lesión Entonces ellos también tienen ese problema Encontrar la cuenta goleadora Y que un poco No me acuerdo ¿Cómo se llama el técnico colombiano? Queiroz Carlos Queiroz Que viene pues de Muchos lo criticaron Porque no conoce Supuestamente el fútbol latinoamericano Que recién se está Digamos como que acostumbrando A lo que viene a ser Vendría a ser los eliminatorios Y los equipos De Sudamérica Y a ese estilo Que tiene Colombia Y como que muchos colombianos No están tan de acuerdo Con el estilo Que le está poniendo A la selección Colombia Pues Entonces Como que Creo que podemos En una oportunidad De sacar un buen resultado A la de una Colombia Que igual Venga bien o no venga bien Siempre va a ser poderosa Sí Son jugadores con jerarquía Que juegan Champions League Y bastantes tornoces internacionales A comparación Con los jugadores peruanos Pero Yo creo que sí Podemos saber un buen resultado Y es el momento Sobre todo Que se muestren Los nuevos jugadores Que han llegado ¡Eh chaval! ¡Olé tío! Tienes que ponerle cojones Tío Y jugar ¡Joder! Y bueno Ahora hay que hacer una mención En rosa Porque Si ven sombras Si ven que no hay pantalla verde Te puedo que es arroncito Me está con los dos Por favor Vuelve a estar Vuelve Que sin ti la vida Se me va Saldón está haciendo su tesis Y por eso que no puede acompañarnos Va a estar hasta el 22 de noviembre A pedir licencia Hasta el 22 de noviembre A pedir licencia Así que Si jara la tesis Va a pedir Va a seguir Así que por eso Respondiendo un poco A los hinchas de Cristal Por eso no hay videos De Cristal Pero Ya volverán Con Sardoncito Que se le extraña Vuelve Maldito Basura Así que nada gente Esperemos que les haya gustado el video Y así viene el video de Jürgen Del análisis Táctico Como los once Que puede jugar Perú Y como el once de Colombia Y ver Cómo puede afrontar este partido De la selección peruana Y nada Que nos sigan en las redes sociales Que van a aparecer acá Denle like al video Suscríbanse Para más videos Y ya saben Que tienen que hacer Compartan el fútbol En todo el mundo ¡Chau gente! Un aplauso No voy a tener un aplauso Se empujo No, 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 no.